Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo este material que ha grabado Rodrigo de la Cadena! El material sinfónico, cantando desde la raíz de Jaime Flores. Y de verdad, Rodrigo, que cada día te admiro más. Me encanta todo lo que haces. Te mando un abrazo. Y qué buen día para lanzar este tema que vamos, por supuesto, a poner en nuestras redes sociales. Desde la raíz. Tiene tantas versiones. Esta me encantó, Rodrigo. Te quedó hermosísima. Sintámonos orgullosos. Nuestros símbolos patrios. Ahí está nuestra bandera nacional. Me encanta nuestra bandera. Es hermosa. ¡Qué bello México! De verdad, por donde lo veas. Y nuestra bandera con ese, nuestro escudo. Ya sé, y vamos a hablar de eso, de todos los cambios de la bandera. Y llegaré al momento de reunirme con Adrián Gutiérrez Ávila para que nos hable precisamente de toda esa transformación. Y yo les saludo con el cariño de siempre y agradezco a Dios estar sana, saludarles aquí desde casa. Mi equipo completo. Ahí veo a Ivette. Veo a Alejandro. Veo a Carmelina. Y todos muy, muy dispuestos a abordar los diferentes temas, las propuestas de nuestra gran familia de especialistas en este miércoles 24 de febrero. También va a estar por aquí Mario Borguino, querido licenciado Borguino. Nos encanta que vengas. Estamos trabajando un tema desde la semana pasada. ¿Quieres progresar? Trabaja más en tu dinero que en tu trabajo. Hoy viene Rafael Perrín para decir arriba corazones. No te lo pierdas. Aquí empezamos. Adelante, Lalo. Margarita naturalmente. Mi Margarita chula, qué gusto saber que estás con nosotros esta mañana. Buenos días. Por supuesto, Janet. El gusto enorme es para mí de estar nuevamente aquí en contacto con ustedes. Buenos días. Y con muchas preguntas que contestar. Vamos a empezar, ¿te parece? Tenemos esta de Gina Hernández que nos dice, hola Janet, necesito saber si le puedo dar algo a mi perrita que tiene un pequeño tumor. Ya se lo quitaron, pero salió otra vez. Margarita, ¿me puedes recomendar algo? En una ocasión se puso mal del estómago y le di hierbas suecas y mejoró mucho. Efectivamente, Gina, las hierbas suecas se utilizarían igual para un animalito que para un ser humano. Y así como decimos que son para uso interno, también en esa área donde tiene el tumor o donde se lo quitaron y le está volviendo a salir, moja un algodón que abarque esa área con las hierbas suecas y se lo colocas ahí. Y bueno, ve cómo se lo pones ahí adherido con una bendita, con algún, ¿cómo se llama? Pues un curita. Y se lo dejas una hora, una cinta adhesiva, una hora en la mañana, una hora en la tarde y muy rápido se le va a quitar. Yo ya tuve esa experiencia con una gatita que se peleó con otros gatos y le salió un tumor abajo, atrás de la oreja. Y era tan inquieta que era casi imposible aplicarle nada. Le pusimos cinco minutos que se dejó tener ahí quietecita con las hierbas suecas y al día siguiente que buscamos para ponerle otra vez las hierbas suecas, ya no había tumorcito. Le va a funcionar de maravilla. Igual si se enferman de su estómago en el agua, le ponen unas gotitas de hierbas suecas, una tableta de gastroplus las empolvito y se la mezclan en su comida, ellos van a reaccionar prácticamente igual que los humanos con la herbolaria a los beneficios enormes de la herbolaria. Otra pregunta es de Mireya Gallega. Ella nos llama de Catepec, Estado de México, y dice, Margarita, ¿qué es bueno para la resequedad? Tomo mucha agua y no sé a qué se debe mi resequedad. Desafortunadamente, para contestarle más completo esta pregunta, no nos dice su edad, porque si tiene que ver con la edad ya del climaterio, de la menopausia, en esa etapa se puede dar con mucha frecuencia la piel reseca debido a los cambios hormonales. También si tiene algún problema como la diabetes, pues también hay mucha tendencia a la resequedad de la piel. Pero cualquiera que sea el caso, fíjese bien, no nada más es tomar agua y a lo mejor toma agua, agua sola. Hay que tomar agua con fruta, por ejemplo, agua de piña y apio, agua de alfalfa, que lleve minerales también, porque luego eso es lo que le falta al cuerpo. Y también la resequedad excesiva de la piel puede deberse a deficiencia de grasas saludables en nuestra dieta. Si no hay suficientes grasas, y no me refiero a las grasas que de esa botella amarilla usted echa en el sartén y hace muchas cosas fritas, no, esa grasa es muy tóxica. Me refiero, por ejemplo, a que consuma aceite de coco, aceite de oliva extra virgen crudo en su ensalada, el aceite de coco, una cucharadita con cada alimento, sobre todo después de los 40 años, a partir de los 50, definitivamente no debe faltar el aceite de coco, comer aguacate, nueces, linaza, todas estas semillas oleaginosas, como muy bien dices, el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, esas son las grasas que requiere no solo nuestra piel, sino el cerebro y el corazón, que luego hay tanta deficiencia en nuestra dieta de estas grasas saludables, Janet, que el cuerpo, lo poquito que le damos, lo utiliza para nutrir cerebro y corazón. Las grasas saludables son alimento indispensable para el cerebro y corazón, y si estamos consumiendo poquitas, pues todas esas las va a tomar nuestro cuerpo para nutrir estos órganos, y lo que, digamos, en este sentido, lo que menos le importaría es la piel, así que no crea que piel hidratada y suave es nomás cosa de líquidos, de grasas. También puede usar en su piel el mismo aceite de coco, se va a sorprender, es un gran alimento para nuestro cuerpo y para nuestra piel directamente aplicada en ella. Y les recomiendo tener mucho cuidado en las cremas que utiliza, porque recuerde que todos los químicos que se apliquen en la piel pasan directo al torrente sanguíneo y la intoxican. Por eso diseñamos la glicerina compuesta, que son puras sustancias naturales, como la glicerina misma, que es aceite de semillas, y luego lleva tintura de benjuí, que es excelente para la piel, y agua de rosas. Así que esa se la puede aplicar en su piel, y que no le falte una cucharadita en cada comida de aceite de coco, media aguacate por lo menos al día, una cucharada de linaza en su jugo licuado. Todo esto va a mejorar su piel. Y si está de plano en la menopausia, en el climaterio, pues en cualquiera de estas fases de los cambios hormonales, utilice la crema de camote silvestre, luego decimos, ¿cómo eso me va a ayudar a mejorar la piel? Pues sí, porque nos equilibra hormonalmente, y cuando hay equilibrio hormonal, incluida nuestra piel, se va a mejorar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Luego continuamos, Eloisa Escobar Monroy, buenos días, me podrían recomendar algo para fortalecer los pulmones, dice ella. Miren, para fortalecer los pulmones es muy importante considerar también el intestino grueso. Pulmón, intestino grueso, son una mancuerna, son lo que trabaja en conjunto en nuestro cuerpo, de acuerdo a la medicina china. Hay que ver que el intestino esté funcionando bien, porque de esa manera influimos directamente en que mejoren los pulmones. Pero si tiene un sistema respiratorio pulmones que fácilmente se enferman, se inflaman, se enferma usted de tos, le dan problemas, tómese la fórmula de eucalipto compuesto. Las plantas que tiene esta fórmula justamente están enfocadas en pulmones y sistema respiratorio para fortalecerlo, para ayudarlo a combatir sus infecciones. Tómese 20 gotitas en un poquito de agua o de jugo de cualquier líquido sano que tome, tres veces al día, por unos tres meses por lo menos, y de esta manera va a estar fortaleciendo sus pulmones y sistema respiratorio. Y yo todavía más le aconsejo que agregue con esta indicación beta zinc y super C natural, porque con esto ayudamos a combatir desde mucosidades, cualquier tipo de infección en este órgano, en estos órganos, y fortalecemos mucho nuestro sistema inmune, porque beta carotenos, que es lo que tiene beta zinc, tiene como el nombre dice beta zinc, beta carotenos y zinc. Los beta carotenos en nuestro cuerpo con la presencia del zinc se transforman en vitamina A, y tanto la vitamina A como el zinc son esenciales para la salud de nuestras vías respiratorias, de nuestras mucosas internas, de nuestra piel tanto interior como exterior. Entonces, con esto vamos a fortalecer mucho nuestros pulmones, nuestro sistema inmune, y las personas que fácil se enferman de gripa, de tos, verán cómo se alejan esos problemas que diario están haciendo. ¿Verdad, Janet, que hemos tenido esa experiencia? Sí, totalmente. De que prevenimos, prevenimos, no dejan que llegue ninguna gripa, nada. De acuerdo. Porque lo estamos diario fortaleciendo y previniendo. Nos tenemos que ir al corte, mi Margarita. Recuerden que el próximo domingo es el último día para comprar esta promoción, Fortalece tu Sistema Inmunológico. De eso y más hablaremos regresando del corte comercial. Margarita, naturalmente. Margarita. Seguimos en La Mujer Actual con Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Les decía yo antes de irme al corte comercial que todavía estos días y hasta el domingo está a la venta esta promoción. Fortalece tu Sistema Inmunológico en los teléfonos de Margarita Naturalmente, en sus centros naturistas. Aprovechen porque ahí está este kit del que estabas hablando. Es un paquete completísimo que tiene la equinácea, el eucalipto, la curcumina, el jengibre, beta zinc y super C. Todo por 599 pesos, pero termina el 28 de febrero. Así que pídanlo ahora mismo si no lo han hecho porque ya Margarita lo tuvo en promoción un mes completo y lo volvió a tener durante este mes de febrero. ¿Verdad, Margarita? Así es, Janet. Y precisamente para Celia, no, para quien le comentaba hace un momentito, Eloisa Escobar. Y tengo otra pregunta de Ani SST que es con lo mismo. Sinusitis, ella padece. Este de Fortalece tu Sistema Inmunológico, Ani, te va a ayudar a eliminar ese problema. Para muchos problemas que tienen que ver con que hay que fortalecer defensas, vías respiratorias, sistema inmune, les va a servir, les va a ayudar a salir de ese problema. Aprovechen que está a gran precio. Pídanlo ahora mismo. Está a un precio pequeñito. 599 pesos te ahorras una buena cantidad de dinero. Así que de una vez, pídenlo. Puede ser a través de la página margaritanaturalmente.com, margaritanaturalmente.com. Allí tú ves todo lo que Margarita nos ofrece en esta página, siempre actualizada, con contenido muy útil para todos. Y luego te vas a productos, conoces la línea completa, haces tu pedido. No olvides poner la promoción entre todas las cosas que pidas, los libros de Margarita, etc. Aprovecha, puedes hacer el pedido desde margaritanaturalmente.com o bien desde los teléfonos que te voy a decir más adelante. Y para todas mis amigas y amigos, Margarita decía hace un momento, tomar agua. A mí me encanta el agua y prefiero el agua alcalina. Y de entre todas las aguas alcalinas, prefiero Jim Water, que tiene el sello de Margarita Naturalmente. 8.5, que es el equilibrio de la alcalinidad. Ya sabes tú que en un cuerpo ácido, enfermedades. En un cuerpo alcalino, salud. Por eso hay presentación de 600 mililitros de un litro para que lleves agua alcalina y la tomes en tu casa, fuera de tu casa, donde andes. Agua alcalina, Jim Water, que está a la venta en todos lados. Y te digo algunos, 7-Eleven, Sears, Martí y los puntos de venta Margarita Naturalmente. Recuerda que además los productos de Margarita están a la venta en todas las tiendas naturistas, chicas, medianas, grandotas. Y lo más padre es que los podemos llevar hasta la puerta de tu hogar. Y fíjate, tú en tu casa puedes ser parte de este grupo de personas que vendemos los productos de Margarita Naturalmente, que recibimos un buen descuento cuando los adquirimos. Empezamos nuestro negocio, pero además hablando de los mejores productos para vivir la salud, Margarita, que tienen tu sello. Así que vamos a invitarlos a que se unan a tu fuerza de ventas. Es una gran oportunidad, Janet, porque los productos funcionan, nos respaldan en el trabajo que hacemos y como te sientes bien, te ves bien, los recomiendas en automático. La gente te pregunta lo que estás haciendo porque te ven tan bien y entonces ya el negocio crece como una bolita de nieve casi en automático. Y lo más maravilloso es que desde que ya eres parte de nuestra fuerza de ventas, pues todo lo que requieres para ti y tu familia ya lo obtienes siempre con un gran descuento. No tienes ni siquiera que esperar a que haya promociones. Para ti es una promoción constante. Así que es ganar, ganar por todos lados, Janet. Los teléfonos que les voy a decir a continuación son para todo, para pedir productos, para que hagas comentarios, para que te unas a la fuerza de ventas, Margarita, naturalmente, anota 800-831-1425 para toda la República Mexicana. Llames de cualquier parte, incluso desde Estados Unidos, desde donde llames, 800-831-1425. Desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85. Y también el 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. El WhatsApp, con mucho gusto lo voy a decir en este momento para que lo anoten o ya empiecen a escribir su comentario. Soliciten productos, 777-468-3595. Despacito, 777-468-3595. Funciona todos los días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si ustedes ahora mismo me dicen que pueden ir a Avenida Politécnico Nacional 1821, es la mejor decisión, porque ahí está el Centro Naturista Margarita Naturalmente, del norte de la ciudad. Avenida Politécnico Nacional 1821, para que se surten de los mejores productos. Este lugar abre de lunes a domingo. Está enfrente de Sears de Plaza Lindavista. Les queda muy bien la parada del Metrobús Politécnico Nacional, la estación del Metro Lindavista. Les voy a dar también el teléfono para aquellas personas que van a los tratamientos y a las consultas y demás. Hagan cita al 5591-30-6247. 5591-30-6247. Está también el Centro Naturista Margarita Naturalmente de la Colonia Roma. Álvaro Obregón 213, casi esquina con insurgentes, parada del Metrobús Álvaro Obregón. Teléfono 555-5208-3378. 5552-08-3378. Y en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia 114, Colonia Campeste Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, con teléfono 5555-116-499. 5555-116-499. Para que vayan a sus consultas de herbolaria y nutrición, a las constelaciones familiares, para que vayan a la acupuntura, para que ahí reciban los beneficios de los masajes corporales deliciosos que dan en los Centros Naturistas de Margarita, ya sea por estrés o por otras razones. Siempre hay un masaje que se ajusta a tus necesidades. También hay tratamientos corporales y faciales de gran calidad. Y la hidroterapia de colon, Margarita. Que no nos cansaremos de recomendarla, Janet, porque justamente como ahorita que mencionábamos, personas que tienen con frecuencia problemas en sus pulmones, hay que trabajar el aparato digestivo y en particular nuestro intestino grueso. Y en cualquier enfermedad un intestino sucio aumenta el dolor, los problemas. Y entonces limpiando el intestino es un paso enorme. Y esta técnica que tenemos, que en una hora aproximadamente se hace una limpieza muy profunda de eliminar desechos que muchas veces han estado ahí petrificados, acumulados por decenos de años, por toda la vida. Entonces, una vez al año deberíamos hacer esta hidroterapia de colon, por lo menos si no lo ha hecho nunca, una vez en la vida. Haga cita, vale muchísimo la pena esta terapia de prevención y tratamiento. Es ambas cosas a la vez. Oye, yo creo que no vale la pena. Vale la alegría de desechar todo aquello que está en guardado, que se ha convertido en una pena. Se ha convertido en una pena. Tienes toda la razón, Janet. Así es como debemos decir. Vale la alegría de deshacerte de toda esa suciedad. Sí, sí. Que eso son las depresiones, los malos pensamientos, todo eso, Janet. Sí, sí, fuera, fuera, fuera. Ahora nos encuentra en el Mercado Corona, en el piso de en medio, en la esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33-36-14-29-12. Oye, Margarita, tienes una de preguntas hoy. Yo quisiera decirles que si necesitan respuesta inmediata, ya pidan el libro ahora mismo, La Salud como Camino. Porque mira, te están preguntando de hígado graso, te están preguntando colesterol y triglicéridos altos, te están preguntando qué hacer. Bueno, todo lo que tienes en este libro, que es una enciclopedia de salud, Margarita Linda. Es que luego esas preguntas, Janet, requerirían todo el programa y mucho más, todas tus dos horas de la mujer. Entonces, ahí en el libro están todos los detalles escritos, con todas las recomendaciones, con muchas alternativas y con mucho gusto también aquí en el programa les vamos a ir respondiendo. Pero ya van a tener ahí la respuesta de antemano y una guía, porque no nada más es responderle, tomes esto, tomes el otro. Es entender por qué llegan a esas enfermedades, cómo evitarlas y cómo corregirlas desde la raíz. Que eso es lo más hermoso, Janet, que podamos entender que en la mayoría de nuestras enfermedades, yo diría el 99% de nuestras enfermedades, se puede llegar a la curación total cuando damos los pasos adecuados, cuando no nos conformamos con tomar una pastilla en la mañana y una en la tarde, porque así nunca vamos a llegar a la salud. La enfermedad no es así, la salud tampoco es así. No nos enfermamos por comer un taco echado a perder, ¿verdad? Nos enfermamos por años de malos hábitos de vida y de alimentación. Hay que curarnos recorriendo, desandando ese camino equivocado y caminando como debe ser. Entonces, de verdad, ese libro está hecho con el corazón para que pueda ser una guía en muchos años y en toda la vida para toda la familia. De verdad, se los recomiendo. Como bien dice, Janet, es tenerme ahí en su librero, en su buro. Y bueno, esas preguntas las vamos a ir contestando, esas que ya llegaron ahí, sí, con mucho gusto. Mira, Angélica Sánchez dice que tiene dos hijos desde hace 22 años y que llevan cuatro meses con ataques de ansiedad y sienten que no pueden respirar ni moverse y hasta ella también desesperada. ¿Qué les recomiendas? Les recomiendo que les dé la pasiflora y el yolozóchil, estas dos fórmulas. Pasiflora y yolozóchil, 20 gotitas en agua, juntas en un medio vaso de agua, tres veces al día. Pero además, fíjese bien, pidan cualquiera de nuestros centros naturistas o pida por teléfono la fórmula de rescate y agrimony. Esas dos, rescate y agrimony. Y ahí le va a venir en la botellita la indicación de cómo las debe de tomar. Que se tomen una, dos, tres botellitas hasta que ya estén bien. Verá que rápido se van a empezar a sentir mejor. Y hasta que se corrija esa crisis de ansiedad que tienen sus jóvenes. Gracias, Margarita. Hasta el domingo aquí por Telefórmula y Radiofórmula. Hasta el domingo ha sido un placer. Cuídense mucho. Mucha salud para todos. Hasta el domingo. Te quiero mi Margarita. Gracias. Los quiero mucho. Cuídense. Vámonos a la pausa. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual, completamente en vivo para ti. Buenos días. Margarita Naturalmente